Bueno, ¿qué tal mis hermanos y amigos de YouTube? Aquí un teclado más de Elmer Bail, ¿verdad que está aquí con nosotros? De Sanford, Florida, aquí en Florida, de Orlando. Bueno, les voy a enseñar un poquito rápidamente cómo se creó su programación, algunos nuevos materiales que hemos hecho. Bueno, obviamente es la segunda 7.75 que estamos programando, que acabamos de programar y les voy a enseñar un poquito de cómo se quedó. Ok, esta programación lo dejé en este teclado. Escuchen los audios que tuvimos que grabar. Esto. ¡Suscríbete al canal! Ok, bueno, los otros ritmos, por ejemplo, de Julia Elías también. Nomás una prueba que hicimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, fue una de sus programaciones y también algunos de los nazareos. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 el de mi hermana Martina Osorio ya se sabe ok, al otro ritmo ya lo programamos y tenemos listo adentro y hay otro que también podemos dejar en el piano como estilo Apocalipsis ok, todos estos ritmos se quedaron en la programación y obviamente el banco número 1 siempre va a traer 4 sonidos entonces vamos a comenzar con el banco número 1 de Julio Elías para ustedes que saben así continúo y y ¡Gracias! Obviamente este es el banco número 1 y el banco número 2. Podemos decir que este ritmo es del Grupo Nueva Vida o de Martina Osorio. Algo así, como estamos tratando de hacer lo mejor posible para que suene bien. Bueno, el banco número 2 así se quedó. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, es el banco número 2 que se quedó así de esta manera y también un acordeón, o sea, un corrido como norteño empieza así de esta manera. Y también en la programación esto, una cumbia. Música Ok, esto fue una cumbia y esto fue de Israel Kamei, el fin del mundo. Este es de los Nazareos, que empieza así de esta manera. Música Ok, al final, en los hermanos Martínez, el número 7. Música 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 Eso fue uno de los hermanos Martínez Y al final una oración como siempre Gracias por ver el video Bueno un saludo para todos Mi hermano está aquí con nosotros Como pudieron ver Hicimos lo posible de programar su teclado Muchas gracias por visitarnos en nuestro canal Y también a nuestro hogar donde nos pertenecemos Muchas gracias mis hermanos Nos vemos hasta la próxima Si les gusta pues comparten el video O cualquier pregunta déjanos saber Ahí está el número aquí abajo de la pantalla Y si les gusta hacer una pregunta Muchas gracias Nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!